Llueve, llueve, llueve el dinero Sobre la bebida, la montura y los cueros Llueve, llueve, llueve el dinero Sobre la bebida, la montura y los cueros Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Tenemos de todo, controlamos todo Venimos de abajo y te pasamos el reloj Ellos dicen que no tengo nada Pero saben que tengo de todo Lo que pasa es que eres el quillo Cuando ven que freno con un maquinón Ellos están caretas porque coroné Y porque tengo la red con él Todo lo que mando siempre está llegando Pero eso el dinero no para y llover Tenemos casa con piscina Chofen pa' mi limosina Estamos bien de pinta y flow Y ustedes más de in China Tenemos la fe de la marina y el FBI Y como Kevin Durán detrás La metemos en cualquier país Tenemos los loco y clavado Que los de la fe de comprado Tenemos la música pura que suena en la calle Por eso que estamos a un lado Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Llueve, llueve, llueve el dinero Llueve, llueve, llueve el dinero Llueve, llueve, llueve la montura y los cuelos Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Me metemos por aire y por tierra y por madre El negocio no puede parar La pasamos de 20 millones y ahora que falta Porque eso no es nada Si en este negocio yo he progresado Por carla con ellos, nunca le he fallado Y que estamos ligados Un lado y pegados Estamos controlando los bloques No te cruces tampoco te aloques Si con el jefe de jefe Tú te pasas de listo Él te manda en un viaje por el cielo Me tiene una funda pero en pedacito Esto es un caso de la vida real De un tipo de mi barrio que quería progresar Eh, 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 ah Mírale la carita va a llorar Eh, 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 ah Se quilla porque no se enfoca una Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos Llueve, llueve, llueve el dinero Sobra la bebida, la montura y los cuelos